Buenos días, honorables concejales que hacen parte de la Comisión del Plan y los demás concejales que nos acompañan. Señor Elkin Gómez, en representación de la Administración Municipal, secretaria doctora Patricia. Vamos a dar inicio a la Comisión de Asuntos Generales programadas para el día de hoy. Por favor, proceder a leer el orden del día, secretario. Muy buenos días, Caicedo Pinzón Víctor Guillermo. Presente. Castellanos Cárdenas Luis Alejandro. Presente. Duarte Gómez Edwin Ernei. Presente. Dueña Yaruro Carlos Alberto. Presente, secretaria. León Báez Guillermo. Presente, secretaria. Señor presidente, me permite informarles que hay foros de liberatorio y decisorio. Continúe con el orden del día, secretaria. Orden del día propuesto para hoy sábado dieciocho de julio de dos mil veinte. Primero, llamado listo de verificación del cuerno. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, estudio el proyecto de acuerdo número cero trece, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de San José de Cúcuta, para que incluye reglamente y cree los protocolos de atención y rescate a la fauna doméstica y silvestre dentro del plan municipal para la atención de riesgo y desastres, y se cree la unidad de rescate animal del municipio de San José de Cúcuta, y se dictan otras disposiciones. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones. Sexto, varios. ¿Cuál ha ido el orden del día, señor presidente? En consideración el orden del día. Sigue en consideración. Ya me alista, secretaria, por favor. ¿Caicedo Pinzón Víctor Guillermo? Sí. ¿Castellanos Cárdenas Luis Alejandro? Sí. ¿Duarte Gómez Edwin Erné? Sí. ¿Dueña Yaruro Carlos Alberto? Sí, secretaria. ¿León Váez Guillermo? Sí, secretaria. Señor presidente, me permito informarle que el orden del día ha sido aprobado. Continuemos con el orden del día, secretaria. Tercero, estudio el proyecto de acuerdo cero trece, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de San José de Cúcuta, para que incluya reglamente y cree los protocolos de atención y rescate a la fauna doméstica y silvestre dentro del plan municipal para la atención de riesgo y desastre, y se cree la unidad de rescate animal, atención de riesgo, y se cree la unidad de rescate animal del municipio de San José de Cúcuta y se edita a nuestra disposición. Bueno, honorables concejales, nuevamente el doctor Víctor, pues, ha puesto en consideración de esta comisión, un importante proyecto, pues, que sigue encaminado a seguir trabajando en pro de los seres sintientes en la ciudad de Cúcuta, y, pues, ha sido, por el señor presidente de la plenaria, ha sido designado como ponente el doctor Edwin, y en ese sentido vamos a darle la palabra al ponente para que nos dé una ilustración sobre el proyecto, ya que hoy vamos a proceder a dar estudio, y esperamos que, pues, entre todos podamos construir y contribuir a mejorar las condiciones de estos animalitos sintientes. Tiene la palabra el ponente del proyecto de acuerdo. Doctor Edwin. Muy buenos días para todos los honorables concejales. Primero que todo, pues, agradecerle a Dios y a la Virgen por estar acá. A los administrativos del consejo, un saludo. A los concejales que no hacen parte de la comisión, pero nos acompañan. A los concejales al arquitecto Raúl en representación de la administración municipal por la Secretaría de Gestión del Riesgo, con base en la designación que me ha dado el presidente de la corporación, el concejal Nelson Valles, Nelson Valles Agudelo, en la sección plenaria del día 11 de julio del 2020, en el cual me asigna como ponente del proyecto de acuerdo número 013 por medio, del cual se autoriza al alcalde del municipio de San José de Cúcuta para que incluya y reglamente y cree los protocolos de atención y rescate a la fauna doméstica y silvestre dentro del plan municipal para la atención de riesgo y desastre y se cree la unidad de rescate animal del municipio de San José de Cúcuta y se dictan otras disposiciones. Bueno, pues, como todos sabemos, el proyecto es de la autoría del concejal, el honorable concejal Víctor Caiseo. Quisiera preguntarles a los concejales o informarles que el proyecto ha sido enviado a sus correos para iniciar hoy el debate, en el día de hoy, presidente, de pronto, pues, se solicitó a las, a los administrativos del concejal de la secretaria, el envío, no sé, para confirmar inicialmente si ha sido enviado el proyecto a sus correos. Eh, pre, secretario, sí, tengo entendido, perdón, eh, concejal Edwin, tengo entendido que sí, lo tenemos, tenemos conocimiento todo y que fue enviado al correo. Perfecto, perfecto, entonces, eh, con este proyecto lo que pretendemos y se busca garantizar una adecuada atención al bienestar animal brindándole atención y rescate al reglamentar los protocolos por medio de la Secretaría de Centro de Riesgo para este fin en el municipio de San José de Cúcuta. Lo anterior se hace en cumplimiento a las leyes diecisiete setenta y cuatro del dos mil dieciséis y dieciocho de cero uno eh, del dos mil dieciséis y también quiero traer a aquí a la plenaria que existe una ordenanza departamental del del norte de Santander la número cero dieciséis del diecinueve de diciembre el diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis por medio del cual se establecen los lineamientos de política pública encaminada a la protección y el bienestar de los animales en el departamento norte de Santander. O sea que vamos a estar muy coordinados coordinados con esa ordenanza número cero dieciséis y también traer a consideración que hay un proyecto proyecto un proyecto de acuerdo municipal de acuerdo número cero cero nueve dos mil diecisiete eh, por medio del cual se busca proteger a los animales de todas las formas de crueldad o maltrato en el municipio de San José de Cúcuta y se editan otras disposiciones. En el día de hoy pues como ponente la idea es debatir posteriormente haré unas observaciones al proyecto de acuerdo y estaremos debatiendo estas observaciones y las que ustedes consideren honorables considerales que se puedan agregar o modificar para así tengamos un proyecto de acuerdo muy acorde a las necesidades de los animales de los animalitos que son seres sintientes y que necesitan de nosotros. Es importante que consideremos que los animales hacen parte de nuestra sociedad y de esta manera al incluir a los seres sintientes domésticos y fauna sinvestre dentro del plan de gestión de riesgo de desastre municipal garantizaremos sus cinco libertades de bienestar animal todo eso en concordancia de la constitución para así lograr a la sensibilización del ser humano me gustaría iniciar el debate honorables concejales a bien consideren que modificaciones o que que tengan para agregar al proyecto pero me gustaría concejal Víctor Caiseo como usted es el autor de este proyecto de alguna ilustración acerca de de este de este proyecto para para así tener y que tengamos los honorables concejales otras perspectivas acerca de ese presidente muchas gracias presidente gracias a usted doctor Edwin si me parece importante que el doctor Víctor Caicedo una vez más autor de esta importante iniciativa pues nos profundice y nos dé más nos amplíe todas las bondades que va a tener este proyecto en beneficio de los seres sintientes tiene la palabra el doctor Víctor Caicedo honorables concejales compañeros un abrazo fraternal para todos ustedes para sus familias en medio de esta emergencia sanitaria COVID-19 que nos tiene llevando o sumándonos a un gran reto que nos consume en esa reinvención del ser humano y por ende no podemos dejar principios no podemos dejar de lado esos deberes constitucionales de los cuales nos emana la ley para hacer un trabajo integral en especial las causas las agendas que cada uno de nosotros perseguimos precisamente como la mía que es la bandera de la protección del bienestar hacia los seres sintientes quiero contarles que este proyecto de acuerdo busca que los seres sintientes sean incluidos en los protocolos del plan municipal de gestión de riesgo de desastres del cual pues se puede armonizar con la secretaría de gestión de riesgo y desastre y precisamente crear esa unidad de rescate con las diferentes instituciones humanitarias que prestan su servicio en medio de la emergencia y en medio de las circunstancias que se puedan presentar adversas en la ciudad como lo es la Cruz Roja colombiana como lo es la defensa civil que también tiene una unidad de rescate animal como lo es la policía carabineros quienes también tienen caninos y todo el tiempo están instruyendo frente a las emergencias y frente a las diferentes disciplinas caninas tenemos a la policía de protección ambiental y ecológica se encuentran bomberos como también por ejemplo en muchos casos ellos tienen que asumir circunstancias de emergencia como por ejemplo las abejas entonces es tiempo de que en este cuatrenio podamos organizar un protocolo claro frente a ese plan de gestión de riesgo de desastres para darle un manejo especial como lo dice la constitución como lo ha venido diciendo la ley una especial protección a los seres sintientes que les ofrezca garantías en el marco de la oferta institucional y por eso compañeros yo quiero hacer quiero recalcar frente a la ponencia de mi compañero Edwin Duarte cuando nombra precisamente la ordenanza 016 del 19 de diciembre del 2016 es una ordenanza integral a nivel departamental que nos permite tener un camino para trazar unas líneas estratégicas frente a la protección y el bienestar de los animales en estos momentos carecemos de una de una información de una caracterización objetiva que nos lleve a poder realizar una política pública pero hoy por hoy ustedes señores concejales estamos trabajando para que en la medida del tiempo todos estos proyectos de acuerdo nos ayuden más adelante y ayuden a la administración municipal a poder ordenar una política pública seria e integral transversal hacia toda la oferta institucional para poder servirle a esos seres sintientes y por otra parte mi compañero habla acerca del proyecto de acuerdo si no estoy mal por favor pido que podamos hacer una aclaración frente a ese proyecto de acuerdo del 009 quiero comentarles que ese proyecto de acuerdo no fue reglamentado a tiempo y por ende en estos momentos no tiene la fuerza ni está vivo dentro de la corporación entonces por eso ha sido un proyecto de acuerdo ha sido un acuerdo municipal perdón el cual pues es de suma importancia pero a la vez no tiene no tiene la fuerza o su debida reglamentación quien debió hacerla en su momento el que estaba de ejecutivo municipal y precisamente pues bajo la gestión del autor oponente de este acuerdo entonces yo quiero hacer claridad en esto porque precisamente pues gracias a ustedes tenemos un acuerdo municipal que es el de autorizar al alcalde para que reglamente institucionalice la política de control de natalidad pero a su vez también tenemos una ordenanza y tenemos una ley y precisamente se viene también en cola la ley 070 9 que pues también ayuda a enriquecer el marco legal hacia la protección y el bienestar de los seres sintientes yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes son unos artículos muy concisos y yo creería que antes de pensar en modificaciones deberíamos darle paso con todo respeto señor presidente al uso de la palabra al delegado de la secretaría de gestión de riesgo de desastres al arquitecto elkin quien pues tiene también conocimiento acerca de este proyecto de acuerdo municipal en el cual hoy estamos en estudio y pues quisiera que ustedes le pudieran conceder la palabra para que nos aclare un poco más acerca del alcance de este proyecto de acuerdo y también la idoneidad que es muy importante la idoneidad jurídica para que entre todos podamos tener un poco más de claridad y tranquilidad al votar este acuerdo este proyecto de acuerdo municipal muchísimas gracias señor presidente y Edwin compañero honorable concejal quiero agradecerle por su apoyo incondicional y sé que poco a poco entre todos vamos ahondando estos temas que son de suma importancia para la ciudad de Cúcuta y para el país muchísimas gracias gracias a usted la verdad que una muy buena ilustración y la conveniencia que tiene este importante proyecto de acuerdo pero si es importante que nosotros escuchemos la postura que tiene la administración municipal hoy pues representada acá por el doctor Elkin le vamos a dar la palabra le agradezco que por favor se identifique con todo es un hombre completo para efecto de las actas y de esta manera nosotros poder escuchar y los aportes y la conveniencia porque y lo que piensa la administración municipal tiene la palabra doctor Elkin muy buenos días a todo el honorable consejo de la ciudad de Cúcuta deseándoles un muy excelente día y extendiendo un caluroso fraternal saludo desde la secretaría de gestión de riesgo de desastres de la administración bueno el aporte básicamente nosotros va a ser de la siguiente manera la gestión de riesgo en Colombia nace la actual digamos política nacional de gestión de riesgo de Colombia tiene su origen en el año 2002 a partir pues de toda la situación que se presenta producto de las emergencias por lluvias y demás que se generaron en el año 2011 entonces para el año 2012 varios expertos entre ellos pues el doctor Carlos Iván orientan las pautas para que el gobierno cree la ley 1523 esta ley 1523 que es la que organiza y reglamenta toda la gestión de riesgo de desastre en Colombia está soportada sobre tres pilares el primer pilar es de conocimiento de gestión de riesgo el segundo pilar es la reducción de riesgo y su tercer pilar es el de manejo de riesgo como ustedes tienen conocimiento en pasadas en las sesiones que realizamos junto al consejo en la socialización del componente de gestión de riesgo de desastre el plan el componente de gestión de riesgo se estableció también sobre estos tres pilares conocimiento todo lo que es asociado a lo que son estudios conocimiento preparación y demás reducción como bien ustedes lo saben es todo lo orientado hacia lo que son obras para reducir y mitigar y el tema de manejo que es todo como todas las acciones tendientes a cómo el municipio y la institucionalidad dan respuesta frente a las diferentes emergencias y desastres a partir de esto la propuesta que se trae al día de hoy tiene total relevancia para la gestión de riesgo en la medida que se ubica dentro de los tres pilares en primera instancia lo que se hace una apuesta es de crear la unidad de rescate animal entonces principalmente esto es un aporte hacia el componente de manejo de desastres ¿por qué? porque va a estar en acompañamiento y va a estar con el liderazgo de los organismos de socorro bomberos defensa civil cruz roja ponazar y la idea es brindar un soporte dar un soporte para el rescate animal en segunda instancia va a estar muy vinculado a los temas de conocimiento recordemos que dentro de los temas de conocimiento que se dejaron plasmado en el plan de desarrollo municipal hay unas líneas muy puntuales para lo que son formación o educación formal e informal de la gestión de riesgo eso implica el fortalecimiento de lo que son brigadas barriales de lo que son los planes escolares de gestión de riesgo también dentro de lo que entran los planes empresariales de riesgo y ahí pues sabemos que por ejemplo los heladores tienen sus animales sus unidades caninas los institutos y las empresas tienen sus mascotas quienes ayudan a los vigilantes entre otros entonces organizar las unidades también preparar a las mascotas para apoyar los procesos de simulacro o de evacuación dentro de las instituciones va a ser de vital importancia junto con también con personas que tengan condiciones especiales de discapacidad en unidades habitacionales por ejemplo personas con discapacidad visual o auditiva y que tengan dificultad para desplazarse pues poder contar con unidades de apoyo animal para ayudar a hacer ejercicios de evacuación va a ser de vital importancia entonces ahí es donde viene esta gran apuesta que va a ir muy de la mano en materia de conocimiento y manejo de los riesgos ¿sí? a diferencia y aquí hay un aspecto muy importante que lo habíamos hablado que también cuando se estaba construyendo la política es básicamente qué discrepancia hay entre esto y toda la apuesta que hace el gobierno y salud en materia de zoonosis la diferencia está en lo siguiente desde gestión de riesgo nosotros vamos a apoyar y a organizar y a orientar lo que son las unidades para rescate animal una de las mayores dificultades que tiene Cucuta es no contar con equipos o con unidades de rescate animal animalitos que quedan represados en alcantarillas en situaciones muy complejas los bomberos hacen muy muy constantemente manejo de abejas ¿sí? y hay algunas empresas pues también que hacen esto pero son realmente los bomberos la principal unidad y obviamente también tenemos manejo de serpientes manejo bueno de todo tipo de animales entonces apoyar todo este escenario para nosotros es de vital importancia nosotros aquí en este punto de gestión de riesgo vamos a apoyar todo el tema asociado a lo que es rescate ¿sí? la atención ya en materia de salud ya es un tema que corresponde a zoonosis y es un tema pues como usted ya tiene conocimiento va a formar es parte de la Secretaría de Gobierno y va a estar también liderado pues también por salud pública ya en sus líneas puntuales asociadas al plan territorial de salud pública entonces en este caso pues la apuesta que se tiene de lo que se está estudiando el día de hoy es hacia focado hacia eso el rescate de animales en segunda estancia que a través de los organismos de socorro podamos trabajar de la mano en los procesos de formación y de educación animal para apoyarnos también en los planes comunitarios en nuestros planes de yoga para que vincular a los animales también dentro de este proceso y obviamente pues va a ir de la mano educación y respuesta a emergencias uno de los ejemplos más grandes que existen en América Latina sobre la vinculación de los animales a los procesos de rescate en situaciones de emergencias y desastres pues está en México que es básicamente el famoso equipo de los topos y los topos utilizan unidades de caninas especiales para poder hacer búsqueda de personas en estructuras colapsadas poder contar con esto o empezar a crear las primeras unidades de rescate nos va a permitir ser mucho más eficientes tomar mejores decisiones junto con los organismos de socorro incluso también organizar a veces en años anteriores hemos tenido reportes incluso de personas que se han perdido en torno a los canales a los ejes hídricos dentro de la área metropolitana entonces contar también con unidades animales para podernos ayudar en términos de búsqueda y rescate va a ser de vital importancia y obviamente resaltar todo el tema de educación que va a ir de la mano con las instituciones educativas con las empresas y obviamente con el sector del Estado ese así grande riesgo es mi aporte ha terminado ha terminado su intervención doctor Elkin si con eso he terminado mi intervención que pena es que está pasando por el frente de mi casa los vendedores de gallinas y toda esa cosa entonces un poquito de bulla la verdad que suficiente ilustración por parte de la administración municipal la verdad que se queda muy claro la conveniencia que tiene este importante proyecto de acuerdo y que la verdad lo que tenemos es una deuda con la ciudad para que a través de gestión del riesgo puedan tener estas herramientas necesarias para poder contribuir al mejoramiento de las condiciones de los seres sintientes y más en circunstancias de riesgo el señor ponente doctor Edwin tiene algo más para agregar el día de hoy señor ponente presidente no pues darle las gracias al arquitecto Elkin por Elkin de la secretaría de gestión de riesgo por su aporte y su ilustración como usted lo dijo y al concejal Víctor Caicedo y lógicamente estaremos iniciando ya el debate con honorables concejales para bien sea ellos tengan algún aporte hacia el proyecto y para tenerlo en cuenta muchas gracias presidente gracias a usted doctor Edwin considero que hay suficiente la instalación por el día de hoy que ya tenemos con más claro la importancia de este proyecto de acuerdo considero que podemos avanzar continuemos con el orden del día secretario pasemos ya el punto de estudio y pues próximamente estaremos continuando con este importante proyecto de acuerdo continúe con el orden del día secretario presidente sí perdón si mire esto habíamos hablado con el doctor Víctor de pronto no sé si es conveniente hacerlo en esta sesión de dos o tres cositas como para con ustedes llegar a un consenso en el tema del articulado no sé si si lo hacemos ahorita o lo hacemos el día de la votación usted considere presidente podemos nosotros revisar el tema del articulado y lo traemos ya finiquitado para la próxima para el próximo estudio y su posible aprobación en primer debate secretario de todas maneras pues estamos iniciando los estudios y ya hay suficiente ilustración entonces avancemos y por supuesto que vamos a estar todos los honorables concejales estamos ahí comprometidos con mejorar el articulado y revisar la parte jurídica que es lo que también con lo conveniente para sacar adelante este importante proyecto de acuerdo continuemos con el orden del día secretaria cuarto lectura de correspondencia señor presidente le informo que no hay correspondencia para ser leída continúe con el orden del día secretaria quinto proposiciones señor presidente le informo que no hay proposiciones radicadas en estas secretarías para hacer tratas en la comisión continúe con el orden del día sexto mario como hubo suficiente ilustración y veo que los honorables concejales pues no tienen intenciones de de tomar la palabra que no veo pues la verdad que agradecer a los que me acompañaron al doctor elkin gómez y a la al señor ponente y a su doctor el doctor víctor con esta importante iniciativa estaremos a través de la plenaria informando cuando pues y tendremos la próxima sesión para poderlo a ver si podemos abordarlo en primer debate este importante proyecto de acuerdo damos por terminada la comisión del día de hoy honorables concejales feliz día para todos todos